Bueno chicos, hoy vídeo blanco o semi-blanco. Vamos a sanear un poquito lo que viene a ser el canal. No me voy a meter con nadie en concreto ni específico, me voy a meter con todo un colectivo. El colectivo de los faquires. Fakir, cama de pinchos, dopado y sus correspondientes pinchos. En mi cabeza sonaba bien el chiste. Qué desgraciado soy. Dale una manita abajo, pero ya. Bueno, la cosa es que vamos a meternos un poquito con los dopados. Puede ser que hay como una especie de guerra y yo no quiero encendiarla más entre los dopados y los naturales. Ellos nos miran por encima del hombro como si fuéramos insignificantes insectos por el cuerpo escombro que llevamos los naturales. Y yo les entiendo. Y nosotros les devolvemos el golpe como una especie de aura de superioridad moral por el hecho de que no tomamos drogas. Sé que se van a enfadar. Es que aunque no quiera meterme con nadie, siempre acabo enfadando a la puta gente. Las drogas son malas, chicos. Las drogas hacen llorar al niño Jesús. Y la gente que utiliza drogas para aumentar su rendimiento hacen competencia desleal en la sociedad. Si es que ya te digo yo que se van a enfadar. ¿Por qué es así? Tú estás en una fiesta. Supongamos que eres la mejor opción que hay en esa maldita fiesta. Llega un dopado. Que es la versión 2.0 del Sapiens. No tienes nada que hacer, bikini. Te tienes que ir al puto baño a llorar. No tienes nada que hacer con semejante versión mejorada del Sapiens. Es el siguiente paso evolutivo. Pero luego hay veces que con toda la mazada estáis ahí en el acto para consumar y la sardinuca desnucada. No responde. Pero bueno, eso para otro vídeo sí eso. Buena puta, me van a apuñadar. Venga va, ya paro. No quiero enfadar hoy a nadie, por favor. No quiero enfadar hoy a nadie. Vamos a ponernos serios. Hoy, con el auge de las redes sociales, el entrenador online, el coach online, prolifera como las flores en primavera. No seré yo poeta. Bueno, pues eso. Ahora con las redes sociales, a nada que tengas una cuenta con cuatro gatos que te sigan, tú ya te crees influencer y ya dices, pues voy a prestar mis servicios de coach online. Y esto si te das una vuelta por Instagram, ves la de cantidad de perfiles de este índole. Ahora tú dirás, pero esto en principio, Pico, es una ventaja. Más diversidad, más donde poder elegir. A no ser... A no ser que el servicio sea una mierda, que por desgracia esto se ve con muchísima frecuencia. Copia y pega es el padre nuestro de cada día y que te cobren como si fuera un servicio personalizado, también lo es. Obviamente, el tema de las asesorías es muy complejo y daría para muchos vídeos, pero hoy vamos a centrarnos en el título del vídeo. ¿Por qué no debería asesorarte un dopado? Obviamente, si tú vas al natural. Porque también te voy a decir que si no vas al natural, te recomiendo encarecidamente que el que te asesore sea un dopado. Sí, sí, que aquí no es solo tirar mierda. Naturales con naturales y dopados con dopados. Y si te quedas hasta el final del vídeo, pues entenderás por qué opino esto. Bueno, ¿por qué no deberías asesorarte un dopado? Estos amantes de las agujas, ¿vale? Por mucho que se empeñe la gente en minimizar los beneficios de los esteroides, esto no es así. Hablemos claro. Esto no es así. Cambia la película muchísimo. Y lo siento el que se dope y se esfuerza mucho. Que muy bien, que te esfuerza. No olvides poner el hashtag, que sí, que ya te leemos todos. Pero, obviamente, los esteroides es algo trascendente. Le da mucha notoriedad a tu cambio. Y es así. Es así. Y las cosas claras. Y no se tiene por qué enfadar a nadie, pero ya verás, como este vídeo... La verdad. La cosa es que los esteroides son muy trascendentes y ayudan muchísimo, pero muchísimo, a un cambio notorio. Un cambio físico notorio. Un Sapiens 2.0 se abre una cuenta de Instagram, se coge, se tira cuatro fotos. ¿Cuál cani? Ahora enfadaré también al colectivo de canis. Y su cuenta para arriba. ¿Por qué? Porque la imagen vende mucho. Se gana unos cuantos seguidores, ponen el perfil coach online, y a ganar dinerico, que son cuatro días, y hay que pasear por la playa de Malva Rosa. Ahora voy a enfadar también a los valencianos. Cuando digo que con esteroides es muy fácil tener un buen físico, me refiero con el Sapiens promedio, ¿vale? Nadie te está diciendo que es meterte esteroides y vas a ser un campeón de halterofilia, ni un culturista, ¿vale? ¿Me entendéis? Para tener un cuerpo que se considera un cuerpo destacable entre la gente normal, con chuches es muy fácil. Y quien niegue eso, por mucho que tengas un buen físico, eso no te convierte automáticamente en buen entrenador. Puede ser más tonto que un capazo, encima tomas chuches y tienes buen físico. Pero claro, si te asesora, ¿qué te va a poner? Sus cuatro mierdas. Las cuatro mierdas que le hace tener un buen físico porque lleva chuches encima. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tú no llevas chuches. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que con las cuatro mierdas que él mejora, tú no vas a mejorar una mierda. Ahora tú dirás, hombre, pico, pero no todo el mundo se va a dopar y va a ser tonto como un capazo. Pues no, obviamente no todo el mundo. Habrá gente que sepa. Ahora, sí, los hay mucho y encima es que debería ser así, a mayor responsabilidad porque te estás jugando a la salud, más conocimientos deberías tener sobre las sustancias y luego para sacarle el máximo partido a esas sustancias, sobre entrenamiento y nutrición. Por lo cual hay mucha gente que ya que da el paso y se arriesga, sabe mucho, se informa un montón y son personas que saben mucho. Pues por ejemplo, como Roberto Castellanos, un ejemplo práctico. Sí, debería ser así, pero no, no todo suena así, bikinis, no. Entonces, pico, ¿una persona dopada puede asesorarme? Pues obviamente habrá algunos casos que sí y que le saques partido. Pero precaución, precaución. Por norma general no te lo recomiendo y ahora va a venir mi explicación. Un entrenador que se precie de ello no solo va a utilizar con sus asesorados conceptos teóricos, sino va a utilizar sus conocimientos empíricos, lo que viene a ser su experiencia. Si es un entrenador que se precie, va a hacer las dos cosas, mezclar conceptos teóricos con conocimientos empíricos. Ese es el entrenador bueno. Si una persona natural en su experiencia ve que ciertos métodos le funcionan, salvando las diferencias genéticas entre distintos sujetos, estos métodos o estos datos obtenidos de estos métodos se pueden extrapolar a otro sujeto que vaya al natural y en mayor o menor medida va a tener una buena respuesta. Porque si tú vas al natural y pruebas un método que te funciona, tu fórmula, al no estar condicionada por un elemento tan trascendente como los esteroides, pues al no estar condicionada ni contaminada, tú puedes darle un valor bastante real a tu método. ¿Me entendéis por dónde van los tiros, no? Nadie se está perdiendo. Por favor, atentos. Por lo cual, los conocimientos empíricos de un natural le pueden valer perfectamente a otro natural siempre que no espere los mismos resultados, porque obviamente entre distintos sujetos está la genética de por medio. Vamos bien, ¿no? Por esa razón, no es recomendable en la mayoría de los casos que un dopado asesore a un natural, porque su experiencia está condicionada y contaminada con un elemento como los esteroides que desvirtúa por completo la realidad y los resultados. Como se desvirtúa tanto, ya no es tan eficaz sacar una valoración real de tu método. Que esa valoración la puedes sacar en tus condiciones particulares, la de ir dopado. Pero esto no se puede extrapolar a una persona que no va dopada, porque sus condiciones particulares son distintas. Porque otro problema, y esto es así, y lo siento el que se enfade, con chuches, con chuches, casi cualquier cosa funciona. Y cuanto más elementos haya en tu fórmula, en este caso, elementos, entrenamiento, nutrición, descanso y esteroides. Cuanto más elementos, y si encima incorporas un elemento tan trascendente, después no puedes hacer una valoración bastante acertada de lo eficaz que es el método. Esto me recuerda a una broma que hacía un colega mío que decía Oye, que me he comprado un encoder y una cajetilla de testosterona. Y oye, mira, que he mejorado 30 kilos mi presbanca. Oye, que va a ser verdad esto, ¿eh? Que el encoder funciona, ¿eh? Se entiende el ejemplo, ¿no? ¿Significa esto que ningún entrenador dopado te puede dar una buena asesoría si vas al natural? Pues obviamente no, pero por norma general te recomendaría esto para que no sea una persona que su experiencia haya estado condicionada. Simplemente, creo que tiene bastante lógica, ¿no? Que nadie me ponga ejemplos, por favor, como Roberto Castellanos, o Castellano, ¿es Castellano o Castellanos? Bueno, ya sabéis quién es. Ni gente que a lo mejor tiene de experiencia en los hierros 40 años, ha estado 20 años al natural y es una eminencia. Pues esos ejemplos, por favor, no. Bueno, este vídeo se centra un poquito más en el típico dopado con buen cuerpo que tiene 10 años de experiencia y desde el año y medio ya le está metiendo ahí a las agujas. Pues es esa persona la que no. Esa persona mejor no. Ahora supongamos que dices, vale, pico, me ha quedado claro, naturales con naturales, dopados con dopados. Pero, coño, hay 50.000 entrenadores naturales. ¿A cuál elegir? La gente le da mucha notoriedad a dos características. Las fotos y la fama. A más seguidores es una lógica aplastante que esta persona tiene más conocimientos. Es que es así. Aunque los compres, que alguno también usa unos poquitos de botch. La vendrá alguno diciéndome, no se pronuncia botch, se pronuncia botch, botch. Y con las fotos igual, presuponer que por tener buen físico va a ser buen entrenador es como presuponer que por ser alto vas a ser buen jugador de baloncesto. Y a más alto, más probabilidades de ser con Michael Jordan. Es una lógica aplastante, chicos, yo lo veo claro. Está claro que tener buen físico entrenaturales es un buen indicativo de que seguramente haga las cosas bien y te pueda aportar algo. Pero no es determinante cuando la genética juega un papel tan importante. Por lo cual, aunque tenga buen físico y vaya el natural, precaución. Que hay gente muy respondedora y eso no significa que sus consejos te vayan a valer a ti. Entonces, pico, joder, eres un ser despiadado. Nada te vale. ¿Cuál es la maldita referencia más determinante para elegir un coach? ¿Natural? Pues cuál va a ser, piquini mío, sus malditos créditos. Sus créditos. Disculpas para todas esas personas que lo sabíais de sobra, que es lógica aplastante, que yo no pongo en duda vuestra inteligencia, pero es que, por desgracia, hay mucha gente que le da demasiada importancia a lo que le entra por los ojos. Lo que viene a ser las malditas fotos, súper mega condicionadas, y los malditos números, porque a más fama más saben. Y es que esto lo sabemos todos. Pues básicamente lo más importante como referencia es su reputación, el prestigio otorgado por sus asesorados. Que si tú haces las cosas bien, el boca a boca hará el resto. Pero también, si haces las cosas mal, el boca a boca será despiadado e irá en tu contra. Encima, hoy en día, el boca a boca tiene más fuerza que nunca, porque con el auge de las redes sociales, cualquier persona puede hacer una crítica y ésta adquirir muchísima visibilidad. Por lo cual, el boca a boca es determinante. Pues nada, chicos, esta ha sido mi explicación. Espero que se haya entendido, y si no la has entendido, pues nada, amenaza con matarme el gato esta noche. El gato que no tengo, me lo compro, y después lo matas. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis entendido, que os parezca que ha aportado un punto un poco lógico, y mucha precaución si elegís un entrenador online, que aquí el dinerico gusta mucho. Y nada, os ha hablado vuestro calvo de confianza, vuestro calvo sexy, y os mando un saludo, un abrazo, y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.